hasta que por fin llegamos al famoso fuerte caprón de guánica la compañía de turismo aparentemente tiene jurisdicción sobre esta estructura vamos allá vamos a ver seguimos vamos allá al fuerte caprón en guánica un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a proceder ahora a bajar, a ver si bajamos de aquí, de este hermoso lugar, esta tremenda estructura histórica. Gracias por ver el video. Vamos a entrar por aquí al puerto de Caprón. Por dentro del puerto de Caprón, pequeño, no es una estructura muy grande por dentro. El mirador ese afuera, espectacular. El mirador ese afuera espectacular. Vamos a ver aquí que no nos vayamos a caer. Y por aquí mismo nos vamos. Ya hemos disfrutado de esta facilidad del puerto de Caprón, aquí en el pueblo de la mitad guánica, muy cerca del bosque seco. De hecho, compone la misma estructura de montaña del bosque seco de guánica. Aquí este es el camino. Por aquí fue que entramos, por esta vía, por aquí entramos y por acá nos vamos. Satisfechos de haber obtenido todo este material visual, audiovisual, pero más visual que audio, para que ustedes puedan conocer la estructura histórica del puerto de Caprón. Ahí pueden ver parte de lo que es el bosque seco de guánica. Este es parte del bosque seco. Muchachos, esto está terrible. Hemos llegado acá, a la carretera, desde el fuerte Caprón, aquí en guánica. Se los recomiendo, si quiere venir a hacer turismo interno o si está fuera de Puerto Rico y viene al sur, suroeste de la isla, que vengan y disfruten del fuerte Caprón. Este es un lugar donde vas a tener un dominio, una vista espectacular, una vista panorámica. Se ve todo el pueblo de Guánica, se ve todo. Lo logramos. Seguimos. ¡Suscríbete al canal!